Música Mi nombre es Esteban Fernández, soy entrenador de patinaje de velocidad, patinaje recreativo y también soy instructor de patinaje de hielo en el área. Esta iniciativa de formar la escuela de patinaje surgió gracias a que yo tengo 20 años dentro de esta disciplina como patinador de dirección de Venezuela. Decidí catar talento y desarrollarlo a través de Caracasqueque, que es nuestra marca. Este fue el que tenemos patinaje aquí en Venezuela. Cuando yo sabía que era patinaje, este señor fue uno de los pioneros. Tenemos más de 5 años trabajando como marca a nivel de patinaje de velocidad. Hemos ido a eventos nacionales y también internacionalmente hemos representado a Venezuela con Caracasqueque. Nos encontramos aquí en la Cota Mil los días domingos a partir de las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Si tienen sus patines, bueno, vénganse para acá y aquí nosotros los preparamos para que se integren con esta disciplina. Los invito a que participen con la Academia Caracasqueque, arroba caracasqueque, nos busquen en Instagram. ¡Buen 29! ¡Buen 40! Gracias por ver el video.